La recuperación de buenas sensaciones de Nadal. Tiene que asegurar aquí el servicio como sea. Y poner otra vez la barrera de por medio. A Verdig. Vamos a ver si hago la cortada de Rafa. Recuperando el control de ese intercambio. Una más. Bueno, en ese intercambio no estaba dominando tan bien. Pero Verdig ha visto como sea. Último el mío. Con la derecha. Ha salido desviado por culpa del toque de la bola en la cinta de la red. Por tanto, el marcador refleja ese 15 a 0. El resto de Verdig que tiene que seguir probando fortuna. Pero no acaba de acertar en esos golpes de riesgo. Nadal se va al 30 a nada. Nadal se va a hacer. Se quedó la pelota en territorio de Manacorí. 30 a 15. De tanto que ha nominado la situación. Hasta el break encajó en el saque. Previo al que estamos viendo. Ahora parece que le está costando más a Rafa. Desplegar su tenis. Es lógico. Bueno, pues Verdig también aquí es un amigo. El resto contra la red con ese segundo servicio de Nadal que no era especialmente complicado. Y el español se coloca un punto del 5-3. Pues ahí está Nadal. Un juego de la final de este torneo de Abu Dhabi. Después de disputar por tercer año consecutivo. Se ha recuperado de ese bajón que tuvo. El saque anterior al que acaba de resolver ahora. Vamos a ver hasta qué punto puede resistir en este partido Tomás Verdig. Con el saque. Pretende aguantar hasta el 4-5. Era muy difícil lo que pretendía Rafa con ese intento de pase en shot. Pero Verdig dominaba la situación muy bien. En el centro de la pista. El checo consigue así el 15 a 0. ¡Viva! ¡Viva! 30-0. Tranquil. Se escapa la posibilidad a Rafa de intentar ir a resolver este encuentro. En este juego donde Verdig está dominando. Y Masi ahora consigue un saque Que le lleva 40 a nada Bueno, se va la pelota afuera Nadal que se encamina a esa zona de descanso Puede ser el último Berdic intentará dar alguna sorpresa desde el resto De momento saca muy bien Rafa Y ya tiene el 15 a 0 en el bolsillo ¡Fifteen! ¡Fifteen! ¡Vamos! Otro pasito de Rafa hacia la final Ahí está el 30 a nada Sacando ya para tener pelota de partido ¡Vamos Rosa! ¡Vamos Rosa! ¡Vamos! Gracias ¡Vamos! Se pierde la pelota Por tanto llega el 40-0 Y Nadal a punto de acabar Este magnífico 2010 para él Haciendo lo mismo Que en el primer partido del año Consiguiendo una victoria Aquí en Abu Dhabi Gracias, Freddy Gracias, gracias Gracias Bueno, pues ahí acaba Merri su partido de semifinales Pero mañana va a disputar el encuentro Por el tercer puesto ante el perdedor De la otra semifinal Nadal sí que va a jugar Nuevamente En el encuentro En la lucha por el título Aquí en Abu Dhabi Salud al público El de Maracord Insistimos, acaba este año Ganando un partido más Como abrió la temporada Aquí en el 2010 En Abu Dhabi Conquistando el título Esperemos que mañana A las 12 de la tarde Asistamos a una nueva victoria De Rafa Nadal Veremos Tenemos la repetición De ese último punto Que concreta el marcador Del doble 6-4 Por el cual Nadal Comienza ya la nueva temporada El 2011 Agotando estos últimos instantes Del 2010 Con una victoria Ante Tomás Verdi Novena victoria consecutiva Ante el jugador checo Y insistimos No se despide De este torneo Ya que va a disputar El partido de consolación Pues con esas imágenes De Rafa Nadal Vamos a hacer punto y seguido A la narración de esta jornada En breves minutos Volvemos a este estadio Zayet Para ver la segunda Semifinal de la jornada Entre Roger Federer Y el sueco Robin Sutherling